Pero tenemos la duda de que si entramos o no. Lucila Zárate, está la leyenda. Si quieren apoyarnos, pues también ahí tienen la cuenta de Facebook. Tenemos la sorpresa de que creo que ya nos perdimos. El cedro. El cedro. El cedro. Bueno, llegamos al cedro, pero lamentablemente no pudimos quedarnos porque tuvimos problemita con los amortiguadores delanteros. Tuvimos que avanzar a Zempuala a ver si ahí los conseguimos. En otra vuelta volveremos a visitar este maravilloso lugar. Solo que para salir del cedro agarramos un camino alterno y nos encontramos con un problemita. Estamos aquí, salimos de un pueblito. Ya hay un túnel, pero tenemos la duda de que si entramos o no. Miren. Sí, ¿no? Sí. 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 Sentí que no pasaba Yo también, pero sí Listo Listo Pasamos Todavía no sabemos medir las dimensiones de Cali Aquí la salida se ve un poquito como Se ve peligrosa porque, mira, vienen A ver, a ver Sí, ya está en la verdad, sí, ya está en la verdad ¡Ups! ¡Table, table! Gracias Gracias Tengo que avanzarle un poquito más Vamos primeramente Dios a Zempoala Pues bueno, ya llegamos A Zempoala Otra vez A Zempoala Llegamos a Zempoala Ya no Pues sí, hablaste Miren Es como otra Llegamos Llegamos a Zempoala Llegamos a Zempoala Mira en el parque que es grande está Ahora te cortamos así la frase Otra vez ¿A dónde llegamos? ¡Zempoala! Miren ¡Ay, qué bonito! Me están corriendo Pérenme mi cinturón ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira tú para vivir! ¡Ay, gracias! A ver, vamos Vamos a jugar con Don Lucio A ver Que se van a echar una A ver ¿Ya viste? ¡Ah, ya! Vamos a comenzar aquí el juego ¿Cómo se llama? Este se llama Juego de Llamerito ¡Ah! Juego de Llamerito ¡Juego de Llamerito! ¡Ay, va a su bebé! ¡Llamen hijo de Llamerito! ¡A ver, va! Espera que les diga a él ¿De dónde tiran? ¿De dónde tiran los niños, señor? Oye ¿Cómo trabajamos? Vamos a apostar Vamos a apostar A ver, sacamos En lugar de ganar Andamos gastando ¡Ja, ja, ja! Vamos a apostar Vamos a apostar A ver No, importa ¿De dónde? ¿De dónde tiran ellos, señor? Va, solo un poquito ¿Un poquito? ¿Ahí? ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí! ¡Eso! Ahí, espérate Ya va a hacer sentido, eh A ver Véjale ¿Quién tira primero? ¡A ver! ¡Ah, pero tú no tienes moneda! ¿No tienes tú? A ver Le tiras aquí En esta parte ¿Cómo dan? Para la coca Con suerte Ganan para la coca Eso, sí Vamos a echarle suerte Aquí Con cuidado Nada más que llegue aquí No lo vas a ver No lo vas a ver Eso no Va Vale Va Aquí ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Ah, no! Jamerito Cae acá 10 pesos Jamerito ¡Qué espelada! Hola, hola, nena Jamerito 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 Hola, nenita ¡Ganaste! Ahí está ¡No más! Dos pesitos Este es el tuyo ¡Gárralo, agárralo! Te ganaste Dos pesitos ¡Eso! A ver ¡He ganado! A ver, Rafa Despacito ¡Ah, ese cayó! Ahí está, ahorita No te preocupes ¡No! 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 Que llegue acá A ver ¡No! 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 ¡Para papi! ¡Voy, nena! ¡Va, mami! ¡Va, mami! ¡Dale un peso! ¡Dale un peso! ¡Yo! ¡Tú ya ganaste un peso! A ver, ahí voy ¡Vale, vas! ¿Desde aquí? ¡No! 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 ¡A ver, papi! ¡Dale un peso! ¡A ver, un peso! ¡Para papi! ¡Oh! ¡Yo! ¿Dale un peso! ¡Dale un peso! ¡Va el máster de estos jugos! ¡Yo tiro de aquí igual! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya vi de dónde sacó la nena! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! 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 Vamos a estrenar una máquina para el agua! Las calles de Tampuala. ¡Ah, sí! Ahí está. Mira. ¡Órale! ¡Qué emoción! ¡Bien! 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 Esta es una moneda. ¿Diez? ¡Diez pesos! Sí, diez pesos. ¡Diez pesos! A ver. A ver. Pero primero boca abajo para que lo enjuague. ¡Ah, sí! Mira, enjuague. Boca abajo. ¡Sí! Ahora... Ah, pero no es cierto, ¿no? Ok. Deposito de preferencia la cantidad exacta. Coloca el garrafón. boca abajo y presiona el botón de enjuague, a ver 10 pesos, 10 pesos echamos, ahí está, cargando, crédito 10 pesos, bienvenido, ahí está, luego enjuague no, luego enjuague el botón, luego coloque el garrafón por arriba y presiona el botón, garrafón completo, y presionamos, solamente presionamos una vez y ya, trajimos, trajimos, trajimos el taco, pero aquí hay de diferentes medidas, pero creo que este no es de 20 litros, se va a tirar el agua, es de 19, a ver, ahorita vemos, ay Dios, sí, por eso hay cerco de agua aquí, ay, vale, ¿viste? ah, ya, ah, no, sí, llegó aquí, ¿tienes el zor o algo? llegó hasta aquí el agua, ajá, apenas, excelente, aquí viene Luis a hacer su ejercicio, como siempre, para ejercitarnos un poco, ahí está, vamos, listo, bien, así cargamos agua en esta ocasión aquí en Sempuala, miren acá anda Kali, ay, listo, nos comentan que aquí vivió una persona, una mujer llamada Lucila Zárate, que fue la mujer más pequeña aquí en Sempuala, y estamos viendo ahorita la estatua, vengan, venganse niños, ay, como cree, cuenta la leyenda, la leyenda aquí en Sempuala, nos comentan que fue engendrada por un duende, por un duende, que medía menos de 50 centímetros, y tenía un hermano también, es que yo pensé que era una niña, estoy asombrada porque yo pensé que era una niña, pero no, miren, o sea, es una mujer, nos dicen que vivió en esta casa, entonces, en la fecha de todos los santos, ahí cuentan la leyenda, dicen que se la llevaron al extranjero, ¿verdad? Sí. Llevando como de, pues, no sé, de exhibición, que estuvo recorriendo, ahora sí que el mundo, que fue muy famosa, muy próspera la familia, y esas son, nos dicen que esa es una, de tantas sorpresas, que vamos a encontrar aquí en Sempuala, vamos a seguir recorriendo, a ver qué tal, vamos. ¿Para dónde vamos? Para las cositas. ¿Vamos a bañarnos? Sí. ¿Trabemos cosas? No. Entonces, no hay baño. No hay baño. No. A ver, nada más, vamos a conocerlo. No, vamos a bañarnos. Vamos a conocer. Vamos. Aquí había un cine, que es esta de aquí enfrente, era la terminal de autobuses, del ADO, pero bueno, todo el tiempo, el tiempo va haciendo su, su trabajo, y todo va pasando, todo se va actualizando. miren, hasta tenía su aire acondicionado, desde hace muchos, muchos años atrás, es el aire acondicionado, son de esos tesoros que uno quisiera saber realmente cómo estaba el lugar antes, ¿no? Sí, estamos aquí en algunas calles de Zempuala. Estamos en las orillas, no estamos en el centro, y supuestamente este es el camino que lleva a las pocitas. Vamos a ver. Nos explicaron que, antes de hacer ese puente, los cañeros pasaban por ese camino, y que luego se les complicaba en tiempo de lluvias, porque corría el agua, y el nivel del agua cubría lo que es el camino, entonces a algunos se les complicaba estar pasando por la caña. Los cultivos de caña están de aquel lado, dicen que hay muchos. Entonces, por eso construyeron ese puente. Este lugar es muy conocido, porque la gente viene a bañarse aquí, ¿verdad? Este es el río. La pregunta, ¿te meterías a bañar aquí? Estoy aquí abajo del puente, y la verdad, el agua, aquí en esta parte, está muy cristalina. A ver, déjenme ver si se puede. Si se puede ver. Y muchos peces. La verdad, sí, sí nos meteríamos nosotros, sí nos meteríamos aquí, a esta pocita que está aquí. No traemos, no traemos ahorita para bañarnos, pero sí, 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 nosotros sí nos meteríamos. A ver si más adelante tenemos la oportunidad de venir. Está curiosa esta palmera, que está así chiquita, y ya dio cocos aquí a la mano. Mira qué curioso está esto. No, no la habíamos visto. No, ese es el pica pica, no. Mira, ese es el pica pica. Parece tamarindo. El pica pica, por fin, encontramos el pica pica. Morales adornando las calles de Zampuala. Yo te veo. Te veo. Ya preguntamos sobre la planta, y nos dicen que se llama Kundiamor. Kundiamor, dice que la hay en las zonas tropicales, aquí está en una enredadera, así la encontramos nosotros. Dice que, bueno, que lo comen los pájaros, es un indicador de que se puede comer, pero la verdad no sé si, 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 si deba, si deba comerlo. Nos estaban comentando también que la hoja de la enredadera la usan en té para aquellas personas diabéticas. Pero bueno, pues quién sabe, lo probaremos. El día de hoy nos invitaron a comer a nuestro amigo Alberto y su esposa Julia, uno de nuestros grandes seguidores de aquí del canal. Y aquí andamos, aquí ya echamos taco. Aquí están los niños, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos. Estuvo muy a gusto y muy rico. Estamos aquí a punto de iniciar el baile. Estamos aquí con el changarro, con nuestro amigo Beto. ¿Verdad, Beto? Y la queridísima patróncita. ¿Cuál? Si me traen, pero... aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos, haciéndole ganas. Esto se va a poner bueno, ¿eh? Tenemos que vender todo. 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 Estamos con ese. No, se va a acabar. ¿Verdad, Beto? Estamos con esa actitud. ¿Va a vender todo, Beto? Ya se acabó eso. Eso, vamos empezando bien. Ya se acabó ese evento. Aquí estamos en un evento de aquí de el 14 de febrero en Zampuala. Ya. Ya hemos recibido varios computacitos por ahí. Muchas gracias. Y sí, y aquí la venta de... ¿Cómo nos pareció la entrevista? Bien. Medio nerviosos y todo, pero... Pues bueno, es nuestra primera entrevista. Sí, muchos nervios, pero creo que todo bien. Y aparte ellos fueron muy amables con nosotros. Muchas gracias a Susana, Ricardo y Jorge, que fue el conecte entre todo esto. Muchas gracias. Gracias, sí. Una experiencia totalmente diferente. Sí. Llena de nervios, llena de emoción. De magia. Llena de no sabíamos ni qué decir, pero bueno, ahí está. Gracias. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué le pareció la entrevista? Sí. ¿Qué le pareció la entrevista? Bien. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo vemos? ¿Cómo vemos tanta ropa hoy? Vamos a buscar lavandería. Sí, ahora sí se nos acumuló algo. Miren. ¡Qué pena! Ahora sí estamos batallando. Nos vamos con lavandería. ¿Verdad? Es que en el maps no marca lavandería, pero preguntando, pues sí nos dijeron que había. Pero este, pues no, nos vamos con la ubicación. No vamos aquí, pero ahí vamos. Ya preguntamos, ya nos dijeron más o menos por dónde. Sí, ahí vamos, ahí les mostramos si la encontramos. ¿Qué onda? Sí la encontramos. Llegamos. A la lavandería. Buen día. ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Te acuerdas el estilo bien? Listo, ya la dejamos. Hoy listo. Sí. Un peso menos. Sí. Sí, sí es un descanso. Saber que vamos a tener ropa limpia otra vez. ¿Cuándo la entrega? El miércoles. Estamos al lunes. Estamos al lunes. Está bien. Está bien. Muy bien. La verdad ya era justo. Sí. Si era mucha. No encontrábamos ya después de que unos 15 días, no. Pues sí, hemos estado lavando en casa, pero porque nos han permitido Eri, también allá Berta, pero, híjole, no llevábamos todas. Sí, no llevábamos todas. No llevábamos todas. Nos daba pena. Sí, entonces sí teníamos ahí un acumulado, y más lo de la semana, que los niños se cambian como si fueran, no sé. No sé, pero bueno. Sí, 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 todos nos asociamos, pues andamos a la calle. Sí. Ahí vamos, ahí luego venimos por ahí. Aquí estamos con nuestro amigo Lucio, de 80. Desempuala. Desempuala. Lucio, desempuala. A sus 84 años, a mí me sorprende porque anda con su cuatrimoto. miren, anda chambiando en su cuatrimoto. Ahí trae sus cosas, y ahorita tiene una pequeña reparación, que tiene que hacer, lo de esa llanta. y esta es su cuatrimoto. Aquí sigue echándole ganas, es un ejemplo que tenemos que seguir, 84 años, y sigue echándole ganas a la vida. No hay fuerza que no impida, que sigamos adelante. Así es nuestro amigo Lucio. Está bueno. ¿Ya tomó la galleta y el puesto? ¿Y el puesto ya la tomó ahí cuando está jugando? Ya. Ya la tomamos, ya la tomamos, sí. Sí, sí, ya la tomamos allá, el puesto. Está bonita esa, esa video. Está bonita, sí, sí, sí. ¿Cómo se ve? Ah, mire el mal. Si se ve bien, si hace el trabajo. ¿Han de cara esas? Pues más o menos, más o menos Lucio. Más o menos este. Y un poco de mi vento, cursado en la máquina. Andamos en el mercado de Zempuala, el mercado de ropa. La verdad está muy bien. Buenos precios y buena ropa. ¿Quién es? La mujer muy pequeña del mundo. No, luego, luego, conociendo los lugares, la chiqui, todos conociendo los lugares. Sí. Aquí en Zempuala nos dicen que hay ruinas dentro de los patios de algunas casas. Y algunas ya están exhibidas. Pues vamos a ir, vamos a ir a buscar. Vamos a ver qué encontramos. Estamos aquí en el salón principal de eventos de aquí de Zempuala. Y se llama Chipetote. Este es una de las ruinas. En esta no hay acceso. Está cerrado, entonces nada más se puede ver por fuera. Es que vimos ese árbol y se ve como el tradicional dibujito que uno hace. que es el tronquito y todo grandote de follaje. Sí. Lo van a ver ahorita. Y aquí encontramos una pirámide que está en el patio de una casa. Ajá. ¡Mato vos! Y aquí están. ¡Ojo! Ya quedó cubierta. Ya quedó cubierta aquí con las plantas, la hierba. Pero aquí está la pirámide. Abundan los pájaros aquí en Veracruz. Ahí están, ahí están, mire. Estamos buscando ruinas y nos encontramos... Nos encontramos la sorpresa de que creo que ya nos perdimos. Creo que ya encontramos el camino. Aquí vamos a la ruina que está en los cañales. Por fin, llegamos. Llegamos a la ruina. Miren lo que hay. Tenía razón. Híjole, es una ruina aquí. No está tan descuidada. No se le ven las piedras todavía. Qué hermosura, la verdad. Esta pirámide está en las mejores condiciones que las que están en la zona arqueológica. que, mira, todavía tiene las líneas ahí, mira. La pintura. No manches, sí es cierto. Bueno, a nuestro parecer está como que un poquito mejor conservada esta que está fuera de las ruinas. Sí, porque no es muy visitada. Porque no es muy visitada, entonces... Pero todavía tiene colores. Pero es el único azul que he alcanzado a ver ahorita. Sí, es el único azul. Y es el que más se distingue. El azul. El rojo ya no, mira. Esto de esta línea de aquí es rojo. Incluso este de aquí. Este es como amarillito. Pero el azul es el que se distingue más. Sí, como naranja entre amarillo y naranja. Pero ese es el que se distingue más. Chiqui, espérame, amor. Espérame, espérame. Ven, ven, disamor. Sí, que todavía está conservado. ¿Hasta azul? Sí. Hasta azul. Era rojo y azul. Mira, aquí tiene este dibujo. No, manches. Eso ya no es nada. Comparación. No. Hay diaya de whisky. 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 Sí. Bye.